14 minutos y llegaremos a las 9 de la mañana después de este repaso por los algunos temas de la actualidad de estas últimas horas pues como cada 15 días nuestra habitual tertulia de actualidad, de una actualidad trepidante, auténticamente de infarto y también particularmente en estas últimas 48, 72 horas de muchos temas que se han propiciado durante estos últimos dos días. Los buenos días también y la bienvenida a José Luis Rufo, psicólogo, buenos días José Luis. Buenos días Guillermo. Encantado saludarte, gracias por estar aquí. Ángel Liberal, capitán de Navío en la Reserva también, muy buenos días, gracias por estar aquí también. Buenos días Guillermo, buenos días. Y Alberto Matías también, muy buenos días Alberto. Muy buenos días Guillermo, bueno pues aquí estamos en un mes histórico. Después de un domingo deportivamente hablando intenso, vaya domingo de ayer. Sí, la verdad es que fue un, yo creo que ha sido uno de los domingos que estábamos haciendo entre Zapping, entre el partido magnífico que después se ha suspendido, pero esperemos que se resuelva en favor de nuestro querido amigo Nadal. Y entre luego Ferrari y la selección, pues la verdad que con las noticias no ganamos para sustos o para alegrías. Hombre, con el prólogo del sábado, aunque fue agónico, ya de madrugada de la victoria del Cádiz, pues que sigue adelante. También, también. Que fue realmente agónico, porque era al filo de la una y pico de la madrugada cuando creo que era Juste el que marcaba ese penalti, que le daba la victoria, eliminando al Albacete y dándole la oportunidad de seguir adelante. Vamos a ver qué ocurre en esa última oportunidad de hacer este fin de semana ante el Lugo. Pero todo eso no es que sombreciera, porque yo esta mañana hacía una comparativa deportiva económica con el tema. Decía, no hemos podido deportivamente, hablando ni con alemanes, ni con italianos, ni con franceses, pero sí hemos podido económicamente doblegarlos a todos, a pesar de que han intentado hasta última hora, con el pie en el cuello, siempre económicamente hablando, intentar que pasáramos por un aro en el que en ningún momento queríamos pasar. Y hablo de lo que hay quien califica intervención económica, rescate económico de la economía española, que no es cierto, puesto que si nos dan un dinero, un crédito, no es precisamente por un rescate, entre otras cosas porque Italia está ahí también a la vuelta de la esquina. Y si en este castillo de naipes que formamos dentro de la Eurozona cae España, caería Italia y caerían más países. Por tanto, yo creo que esa, dicen, buena noticia de ese tope que nos han puesto, que no es que sea necesario el total del montante, de 100.000 euros que nos prestan, nos dejan para que pongamos en orden las cuentas de los bancos. Ya me gustaría a mí que fueran 100.000 euros. 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Es una cifra que no... No, pero bueno, vamos a ver, el hecho, Guillermo, desde mi punto de vista es que, bueno, la intervención, vamos a decir, la palabra intervención no entra, no es real. En línea de crédito yo creo que tampoco, o sea, yo creo que todos dicen una verdad un poco a medias, porque no hay una libre disposición, o sea, viene una serie de condiciones y hay una serie de compromisos que vienen acompañados a esa línea de crédito, es decir, a ese crédito. No es lo que tampoco el gobierno ha querido, yo creo que tampoco se ajusta a una simple línea de crédito, porque, evidentemente, vuelvo a decir que viene acompañada una serie de contrapartidas que además están especificadas y que se volverán a especificar en cuanto a exigencia de nuevas medidas para vigilar que efectivamente las aplicaciones de esos fondos a la banca, pues, exija una reestructuración en cuanto a, posiblemente, pues, habrá despidos, habrá cierre de oficinas, ya lo dicen los medios de comunicación esta mañana. También, posiblemente, pues, se tenga que subir el IVA y también se suprima lo que es la deducción de la declaración de la renta por vivienda, con lo cual también es un palo fuerte y, posiblemente, incluso, la ampliación de la edad de jubilación. Es decir, pero bueno, todo esto tampoco es que sea... Vamos a ver, estamos diciendo que tenemos que... Que Europa, desde luego, lo que nos ha dicho es que ciertos excesos no pueden ser y que hay que pagar lo que... y hay que devolver el vino que el francés se bebió. Yo creo que, entre todos, ha habido, efectivamente, cinco meses que lleva este gobierno haciendo reformas y cogiendo el toro por los cuernos, desde mi punto de vista, con grandes... para mí, con algunos errores, como no haber acometido la reforma estructural de la Administración del Estado y de las autonomías y la gran estructura más todóntica de esta Administración, que realmente yo creo que estamos necesitados, sobre todo, en la raíz de las comunidades autonómicas y cómo se están gestionando las comunidades autónomas, porque de aquellos polvos, estos lodos, yo creo que de esas cajas de ahorros que han estado en manos de sindicatos, partidos políticos, donde han sido un instrumento más político que un instrumento financiero de eficacia, pues yo creo que, efectivamente, esto se está acometiendo ahora y se debe de acometer con rigor. Hombre, el tema es, bueno, pues que es un préstamo, que los préstamos hay que pagarlos. Que esperemos, hombre, que es una... dentro de lo malo, o sea, es lo mejor, desde luego. ¿No? ¿Que conseguir la negociación ha sido una buena negociación? Yo creo que sí, evidentemente. Yo creo que el equipo de María Rajoy ha hecho una buena, una muy buena gestión, vuelvo a decir lo mismo, salvando honradamente los muebles. ¿Por qué? Porque no podemos decir ahora disparates, como se está diciendo, por ejemplo, el señor Rubalcaba, bueno, esto es un rescate, esto, bueno, usted, esto es, yo creo, que se ha negociado de la mejor manera posible, que es inyectar liquidez. Es verdad que la deuda es del Reino de España, es verdad que es del Estado, es verdad que la tenemos que afrontar todos, pero es verdad que lo que en este país necesitamos ahora mismo es liquidez. ¿Para qué? Pues para dar solidez y credibilidad a los mercados. Por tanto, dentro de ese marco, que no es el idílico ni el que quisiéramos deseo, yo creo que es una buena noticia como se ha gestionado. Bueno, Rubalcaba, sí, hay que matizarlo porque lo ha dicho con la boca chica. Es decir, Rubalcaba ha dicho que, hombre, por si acaso, porque él sabe que el resto no somos tontos, y él dirá, yo no puedo decir ni criticar algo que yo mismo, cuando estaba en el gobierno, pues en ningún momento podía decir que estábamos en lo mejor de la economía mundial, etc., y que España había evitado el rescate. Por tanto, Rubalcaba decía, le ponía una vela a Dios y otra al diablo. Le hacía la crítica propia de una oposición al presidente del gobierno, pero a su vez decía, es el momento de unirnos, con lo cual yo me quito el muerto de encima, porque también he tenido yo mucha culpa de lo que aquí está pasando. Hombre, a mí el hecho de que dijera, por ejemplo, una frase que a mí particularmente me ofende, es decir, hombre, nosotros no queremos echar gasolina al incendio. No, mire usted, ustedes llevan echando gasolina, ustedes han quemado, ustedes han hecho una política de tierra quemada. Entonces, lo que no me parece de una hipocresía, de un cinismo, de una falta de responsabilidad tremenda, parece ser que ahora él está de rositas. Es decir, yo la sensación que tengo es una doble sensación. Decíamos afuera del micrófono que era un día que lo primero que te pide el cuerpo es atizarles a todos, sinceramente. Yo te hacía la broma, Guillermo, antes de entrar, de que como cojo el seguido voy a empezar con el gobierno, voy a atizarle a la oposición, y si me dejan le atizo ya a Ferrari, al que no paró el partido de Nenadar, un sedante, y al Cádiz por hacérmelo pasar tan mal el sábado, que eso ya es indescriptible. Vamos a empezar por el gobierno. Vamos a ver, yo lo primero que le tengo que pedir a los representantes de mi país es que sean los más claros y honestos posibles. El sábado, otra vez, en mi opinión, al Partido Popular le vuelve a fallar el tema de la comunicación. El presidente no se presenta el mismo sábado a ser él, él, el que dé explicaciones, no el ministro de Guindos, que ya sabemos que fue el que llevó la conversación, pero él, como máximo responsable, creo que fue el primero para tranquilizar un país que tiene que dar la cara. Más cuando se está hablando de algo tan, tan importante. Se hizo el domingo todo, con prisas, y más, al menos la sensación que yo tengo, con la urgencia de que iba a salir antes en un partido de fútbol, que a dar la cara como tenía que haber hecho. Una vez dicho esto, sigo con las críticas. Críticas a la oposición. A la oposición, ¿por qué? Porque, al fin y al cabo, son oposiciones desde hace cinco meses, ante gran gobierno. Y a la situación a la que hemos llegado, que a ninguno de los que estamos aquí creo que nos gusta, esta no es una situación creada, solo en cinco meses. Con lo cual, son muy, muy responsables de todo lo que nos ha ocurrido. Críticas a los medios de comunicación. Y yo explico, ¿por qué? Porque me sigue pareciendo increíble. Yo entiendo que cada uno defiende sus posturas y sus intereses. Pero según leas un periódico u otro, pasemos de una alarma social, como el periódico El País titulaba, rescate a España, cayendo en el dramatismo más absoluto. Y en otros parece que no pasa absolutamente nada. Tampoco. Dejemos las críticas. Vamos a pasar un poquito ahora a la esperanza. Estoy de acuerdo con lo que dice Alberto. Creo que es, dentro de lo que cabe, es la mejor salida que se podía tomar. Al menos la menos mala. Imagino que se habrá luchado hasta el último instante precisamente para que España no sea intervenida, no rescatada, rescatada ahí, no intervenida. Con lo cual, bueno, esperemos que nos sigan dando margen y que esto sea un punto de partida para coger impulso. Seguimos ahora con las loas y tendremos que loar a la oposición, como tú dices, aunque sea con la boca callada. Pero bueno, al fin y al cabo, aunque intentarán sacar el rédito político que esto les dé, pero al fin y al cabo no están haciendo tampoco gran, gran, gran demagogia con el tema. Algún discurso siempre se les escapa. Con lo cual, ya te digo, yo tengo esa doble sensación siempre, pero creo que las cosas se pueden hacer mucho, mucho, mucho mejor. No es tan complicada, desde luego, porque han sido 48 horas frenéticas, Ángel, en las que evidentemente vuelve de nuevo a fallar la comunicación, como bien decía José Luis del Gobierno, que hace las cosas, pero claro, saben ellos que las hacen, pero hay que explicarle a la ciudadanía por qué las hacen y qué significa todo eso. Bueno, yo iré por partes, y dejamos lo de la comunicación para el final. Perfecto. Que también tengo mi opinión sobre el tema. Yo ayer, la verdad, me quedé relativamente tranquilo cuando vi cuál había sido, cuál era el desenlace de todo esto, de toda esta semana, porque lo primero que pensé fue que, bueno, gracias a Dios no se presentan aquí otra vez los 100.000 hijos de San Luis, como ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, con todo lo que se supuso, de pérdida de capacidad, de pérdida de la independencia española, que pasó a ser un protectorado de Francia y del Reino Unido entonces. Y me parece que por ahí cerca hemos estado. En cuanto a las condiciones, pues sí, efectivamente, han puesto condiciones, pero bendito sea Dios que las ponen. Así a lo mejor aprendemos tres reglas básicas de la contabilidad que a mí me parece que, por las razones que sean, no se han estado teniendo en cuenta. La primera es que no se debe gastar lo que no se tiene. Y aquí hemos estado un montón de años gastando mucho más. La segunda, también de perogrullo, es que es preciso devolver lo que se nos ha prestado y se va pidiendo dinero sin tener, no ya dinero en la caja, sino además tampoco posibilidades de devolverlo. Y a eso hemos llegado. ¡Qué paz que absurdo! Y la tercera es que el que mete mano en la caja o el que es responsable de que la caja se pierda, se quede vacío por negligencia o por descuido o porque se lo ha llevado, pues a esas personas es preciso exigirles responsabilidades. A lo mejor estas tres reglas que son tan sencillitas, a lo mejor empezamos a aplicarlas, quizás forzados. En cualquier caso, está claro que lo que se estaba haciendo, porque, claro, todo esto se puede leer de muchas formas. Son cambios estructurales de lo que es la estructura propia de un país como este, sobre todo porque Rajoy lo decían hace mucho tiempo, y ustedes que hay cosas que no pueden no gustar, yo lo entiendo, lo comprendo, pero pretendo que se me recuerde como un presidente, como un gobierno, que puede dejar un país preparado básicamente para que no vuelva a suceder lo que estamos pasando ahora. Que eso me pasa en reto político y me pasa a factura. Pues bueno, pues para algo se está gobernando, cosa que no hicieron en el gobierno anterior, sobre todo cuando ahora, pues lo que decía anteriormente, Rubalcaba, ha hablado con la boca chica, ha dicho, no, es que esto es un rescate, una intervención tal, pero comprendo que es necesario, claro, porque le repito una vez más, le vamos a recordar, señor Pérez Rubalcaba, que usted estaba en el gobierno hace menos de seis meses, que estaban diciendo hace tres años que aquí estábamos en la Champions League de la economía, y que nuestro sistema económico era sólido, era petrio, era infranqueable, cosa que ha demostrado que no, que hace aguas por todas partes. Pero yo creo que ese discurso, ese discurso, vamos, yo voy por lo menos, lo doy por sentado, vamos a ver, me refiero a una última estadística que ha salido, que el 83% del discurso de Rubalcaba no es creíble por parte de los españoles, o sea, el 83% de los españoles no creen, y es lógico que no crean, o sea, es decir, yo particularmente, esto ya lo doy por sentado, es decir, el gobierno del PSOE y ahora uno de sus máximos exponentes representantes es el señor Rubalcaba, que sigue ejerciendo como líder de la oposición, yo creo que ahora mismo pinta poco y además, básicamente nada, y además es poco creíble, yo creo que es la peor representación que puede tener el PSOE ahora mismo, y de hecho, tiene pendiente su asignatura de realmente hacer un cambio, no solamente de imagen, sino un cambio realmente profundo, ideológico y programático. En otro orden de cosas, a lo que vamos, a lo que es la realidad que ahora mismo estamos viviendo, la realidad que nos duelen a todos los españoles. Los españoles, si es verdad, yo para mí percibo una cierta carencia de liderazgo, de liderazgo político, de liderazgo moral, es decir, el presidente del gobierno debe, o sea, desde mi punto de vista debe de tomar realmente ese pulso y debe de tomar esa comunicación directa a través de los mecanismos que el sistema nos da, que es el Congreso de los Diputados. A través del Congreso de los Diputados el gobierno no tiene que tener ni escatimar ningún tipo de comparecencia y yo creo que el marco que hubiera dado todo este tipo de explicaciones es el Congreso de los Diputados y ahí es donde tiene que hablar y es donde quiere decir y debe de explicar cada una de las medidas que se están adoptando y tiene también y es verdad lo que dice de esas reglas que en teoría se deberían de saber y son básicas y elementales es verdad que todo esto una vez que ya tenemos esta línea de crédito es decir, ya tenemos esa liquidez ese dinero que lógicamente se nos ha hecho un favor porque vamos a hacer claros estamos acudiendo a los mercados emitiendo deuda pública y la estamos consiguiendo el dinero al 6 y pico por ciento ¿entiendes? a través de la prima de riesgo y Europa nos lo está dando al 1,5% es decir, o sea, realmente ha sido o sea, es una buena gestión dada el que evidentemente si no hubiéramos necesitado mucho mejor pero vamos a dejarnos la realidad es que necesitábamos una inyección de liquidez y esa liquidez y esa liquidez nos ha venido de Europa y además para eso está Europa tiene que ir en ese camino tiene que ser una Europa solidaria donde tiene que ir homenazionizando políticas bancarias y políticas fiscales y políticas económicas esto es cierto porque si no la moneda única peligre pero además de todo esto además de todo esto debe ir un paso más adelante es decir tenemos también que como yo creo que que es vos populis en toda la ciudadanía es decir queremos saber también una vez que ya hemos conseguido el tema de liquidez es saber y buscar los responsables que ha habido o sea decía Melchor Mirage esta mañana en su programa el latrocinio y es verdad es un latrocinio lo que se ha hecho en las cajas de ahorro de este país se ha hecho un auténtico latrocinio y queremos saber quienes son los responsables y queremos que esos responsables den cuentas ante la ciudadanía porque como tú bien has dicho se ha gastado mucho pero no es que se ha gastado mucho porque lo hemos gastado los españoles es decir aquí se ha gastado mucho porque ha habido mucho pícaro mucho sinvergüenza que ha utilizado que ha utilizado el dinero público para enriquecerse y queremos saber quiénes son y queremos saber que se responda y queremos ponerle límite a o podemos ponerle coto al gestor que no hace bien o que no gestiona bien los dineros públicos y arruina a zonas y comarcas enteras queremos en este país saber quiénes son y queremos y tenemos el derecho legítimo de saberlo y esto yo creo que corresponde al presidente del gobierno y también tenemos y con esto a cabo es de verdad queremos un presidente de gobierno que acometa de una vez el despilfarro de las comunidades autónomas y el despilfarro de una lo insostenible de una administración tan tan enorme y tan ineficaz como la que tenemos ahora mismo pero es que de todas formas nos ponemos mucho ahora contra el papel de Europa como ese gran ogro que nos quiere ahora comer vamos a ver Europa yo creo que sinceramente lo único quitando que Alemania obviamente saque provecho de la situación a día de hoy Alemania se está financiando prácticamente ya sola claro porque con nada más con lo que cobran ya de interés Alemania vamos es una situación que si por ella fuera la mantendría mucho tiempo le ha inyectado le ha inyectado ciento y pico mil millones a los bancos alemanes el gobierno alemán si si tampoco vayamos a creer que es falla pero que esta situación vamos a ver hay que entender la desconfianza que generamos y seguimos generando claro no se acometen las reformas necesarias no se llega al fondo de la cuestión el tema de Bankia en las últimas semanas ha provocado que esto se extienda mucho más y la solución que damos es que no compadezca los máximos responsables que todo se medio tape y eso es una demanda ya que no solo debe tener el pueblo sino es que es el máximo ejercicio de transparencia mire usted que caiga quien tenga que caer y se va a llegar hasta el final ahora tenemos los culpables es la banca lo que antes se negaba ahora sí es la banca bueno oiga pues el tema de la banca está muy metida en las cajas de ahorro y en las cajas de ahorro los principales responsables son políticos y estarán pringados todos y sindicatos bueno vamos gente que vive de la política un representante concretamente disculpa un representante de izquierda unida formaba parte del consejo de administración de Bankia y no dijo en ningún momento absolutamente nada ni se ha pronunciado sobre el tema y ahora crítica es verdad que el caso de Bankia tiene más gestión el partido popular porque ha tenido exactamente no podemos negar eso es la realidad pero te voy a decir una cosa aquí tienes en Andalucía todo el tema de las cajas que se han hecho de las fusiones de las cajas el tema de Unicaja tema de Cajasol Alberto precisamente por eso y que crees que eso no lo sospechan afuera todas estas todas esas cajas porque fundamentalmente de ahí viene la historia de la gestión de las cajas pero por eso mismo te digo que crees que eso no lo saben afuera pues claro por eso no se fían ni se pueden fiar si el tema sigamos siendo pero yo te digo una cosa que de esta situación que para mí sinceramente yo creo que se ha gestionado bien o sea es decir se ha gestionado bien dado no creo que se haya gestionado bien el resultado es magnífico pero no 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 perdona perdona digo que se ha gestionado bien la negociación con Europa para que haya esta línea de crédito de 100 mil millones de euros se ha gestionado realmente o sea el ponerle pegas a esto me parece esto que es un disparate es decir es que nosotros no tenemos liquidez es que España no nos enteramos de que estamos en recesión de que no tenemos credibilidad de que tenemos al pique de un repique realmente de estar intervenidos y que haber conseguido haber conseguido una línea de financiación o un crédito de 100 mil millones de euros con ese tope oye que se tomarán 40 o se tomarán 50 porque en fin el informe del Fondo Monetario Internacional dice que son 40 mil a ver si no nos lleva mucho si no meten paso no nos vamos a poner claro es que no 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 pero bueno porque es perdonad pero es que es así es decir esto esto que se ha conseguido ahora como mal menor ha sido una buena gestión dado lo que ha dicho ahora bien lo que no puedo hacer es para que esto continúe igual es decir ese es mi temor Alberto es que no hacen cambio yo estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir de Europa solidaria que para eso estaba pero ahora a lo mejor somos nosotros los que tenemos que demostrar la solidaridad con Europa entonces sí podemos ver que aquí tenemos muchos beneficios muchos recursos muchos de índole social o de índole de cualquier índole que en Alemania por ejemplo no disfrutan de ellos son bastante más austeros que nosotros claro nosotros hemos estado disfrutando de todo esto con el dinero de los alemanes ahora los alemanes dicen oiga eso hay que volver para casa entonces a lo mejor tenemos que demostrar ser solidarios también con los sacrificios empezando por la cultura del trabajo cosa que va a ser difícil eso no es no es fácil y después los políticos efectivamente ¿cuántos cientos de miles tenemos nosotros? se cuentan cuatrocientos y pico mil en Alemania son doscientos y pico mil pues ahí hay una una diferencia bueno doscientos y pico mil personas que viven en el presupuesto público como dijo aquella señora el dinero público no es de nadie pues me lo llevo para mi casa ¿no? en cuanto a la fiabilidad que has estado mencionando tú y la confianza bueno yo creo que además de las cajas están los cajones los cajones llenos de facturas que esto parece como las matruscas rusas ¿no? van abriéndose cajones y van saliendo así que confianza se puede tener por eso digo yo lo decía antes lo de las responsabilidades ¿no? vamos a tomar las cosas en serio para que nos respeten un poco es que claro todo el problema de esto viene dado porque lo decía el presidente del gobierno mire usted es que yo me he encontrado con una cosa que yo no sabía que esto estaba es que no lo sabía es que no tenía ni la más mínima idea de que esto estaba así buena buen eufemismo ese de las cajas y los cajones usted no solamente es lo que hoy precisamente hoy lunes día 11 finaliza el plazo para que los bancos que lo necesiten presenten sus planes de viabilidad primera tarea que tiene el nuevo gobernador del banco de España pero hay una cosa que está clara porque la gente que está escuchando y viendo dirán bueno y eso a mí cómo me afecta porque tienen que saberlo evidentemente a mí cuánto me va a costar eso porque es evidente que ese crédito con un tope de 100.000 millones de euros a un muy bajísimo interés que como decía Alberto ha sido una negociación perfecta llevada a cabo por el ministro de economía y por el gobierno español que se enfrentó a todos y contra todos evidentemente usted a mí no me rescata usted yo no me quiero sanear la banca que el problema es mío y la culpa es mía de acuerdo pero mi intención es arreglar todo esto y precisamente Europa ha valorado todo ese asunto las reformas los ajustes que están llevando a cabo por parte del gobierno español pues usted esto al menos tienen intención de que todo esto se arregle que va a tener un costo bueno pues sí que van a subir al IVA eso es algo que sabíamos ya está claro que el IVA no lo van a subir si no ese ahora va a ser dentro de de poco tiempo que habrá que como tú bien decías la cultura del trabajo que habrá que trabajar un poco más que no tenemos más remedios aquí hemos vivido como pachás aquí hemos vivido en una fiesta permanente aquí quien ha vivido como pachás han sido han sido una serie cuando digo hemos vivido me refiero a la clase política porque hay más políticos que españoles es que entre entre políticos constructores especuladores bancarios amigos de asesores asesores esta es la cuestión vamos a ver pongamos a pongamos la realidad o pongamos el dedo sobre la llaga tenemos que ser una administración que se adelgace que se adelgace sin lugar a dudas tenemos que adelgazarla y tenemos que atribuir al gestor público acompañarlo a esa figura de responsabilidad política y penal porque aquí quien gestione mal el dinero público tiene que tener responsabilidades penales y tenemos sobre todo que no asumir y pasar la carga de la consecuencia de la mala gestión hecha hecha por una caterva de políticos sin conciencia no pasarla ahora al Estado o sea decir a todo lo que es la cadena de servicios públicos no podemos cargarnos un Estado que además España es modélico en cuanto al sistema sanitario en cuanto al sistema de seguridad social que tenemos es modélico es modélico nuestro sistema de gratuidad en educación o sea pero lo que sí tenemos es que mejorarlo lo que sí tenemos es que mejorarlo es que lo público no tiene por qué ir ligado a no ser de calidad lo público tiene que ser competitivo lo público tiene que ser eficaz lo público tiene que ir por principios de eficacia y de eficiencia cuando entendamos y tengamos conciencia de lo público y que lo público no es decir bueno el dinero no sale de ningún sitio quizás esta crisis nos va a ayudar a que los ciudadanos sepamos que el dinero de todos sale de nuestro bolsillo y que el dinero del Estado es el dinero de los contribuyentes y que el dinero de los contribuyentes se genera porque haya trabajo y que el trabajo viene de la actividad empresarial y que si no hay empresas y no hay actividad mercantil pues no hay trabajo y si no hay trabajo no hay impuestos y por tanto no se recauda y no hay consumo y por tanto es que es así es que esto no se ha inventado ayer pero vamos a ver Alberto yo te insisto vamos a ver que sí que el gobierno ha hecho en cinco meses muchas reformas y demás pero que las cosas que realmente se necesitan para generar esa confianza yo al menos no veo que se estén haciendo las comunidades autónomas no se ha tocado absolutamente nada absolutamente nada el tema el tema de gestos que creo que son importantes para que después la ciudadanía pueda entender que tiene que sufrir ciertos recortes por ejemplo en sanidad en educación no se han hecho ninguno no hay una terapia dice que va a adelgazar a la mitad es la unidad que lo ha propuesto y ya veremos si lo hace es una picanción y se le ha puesto un techo de déficit en estos días estos días con todo esto de las rebajas y los recortes y todo esto hay una idea que me viene a la cabeza continuamente yo como militar están pues bueno 48 años de mil y son bastantes hay una frase hay una frase que enseguida la utilizaban los políticos y era que vamos a conseguir la utilizaban los políticos en el momento de pegarle un machetazo al presupuesto y dice vamos a conseguir unas fuerzas armadas más reducidas más baratas pero más eficaces eso llevamos oyéndolo pues yo por lo menos 35 o 40 años yo creo que ahora es la ocasión de conseguir una administración pública más reducida más barata y más eficaz y en vez de tener 400.000 efectivos o 450.000 efectivos como tiene ahora pues a lo mejor es una efectividad discutible pues a lo mejor nos quedamos con los 200.000 por lo menos con Alemania si no menos claro porque tampoco tiene por qué ser esto lo mismo que haya en Alemania en cuanto al gesto de Esperanza Aguirre este que ha anunciado de 40 diputados menos bueno si eso se multiplica por 5.000 pues bien está porque son los 200.000 yo espero que no se quede en un gesto pero me temo de que todo esto se va a quedar en gestos y donde hay que meter muchas veces la tijera no para nada seríamos necios seríamos necios no creo ya he leído yo algo por ahí de alguna intervención extranjera de decir que en las cajas tienen que salir de inmediato todos los políticos van a estar ellos mirando por ese dinero van a estar mirando ya lo iremos viendo lo vamos a ver y lo vamos a hacer después de esta breve pausa apenas un par de minutos y seguimos en esta interesante charla con Alberto Matilla con Ángel Liberal y con José Luis Rufo hasta ahora